qué tal bienvenidos muchas gracias y vámonos rápido con esto para que no se nos alargue el vídeo el gameplay que tienen de fondo es de despair blood cores la personaje ana del próximo videojuego del que ya les subí un vídeo es simplemente un testing lo están probando y como tienen en pantalla los developers lo probaron a 4k en este caso 70 frames con una 3080 entonces el juego está bastante capaz ahí pues obviamente es un indie para que lo tomen en cuenta pero se ve bastante bien la verdad para ser un indie es que vayan le echando ojito vale qué pasó pues pegui pegui es la clasificación europea para los videojuegos y en este caso pues ya clasificaron nada más y nada menos que resident evilverse por lo cual está confirmadísimo para aquellos que estaban dudando de eso el problema es que pues obviamente capcom se está tardando años en hacer literalmente todo el asunto pero bueno ya está confirmado y también que va a ir a estadia way king juega en estadia neta pero bueno supongo que se lo pidieron a capcom hay que recordar que este vídeo bueno en este caso modo de juego va incluido con recién el village producto pagado por lo tanto tiene que ser entregado lo más probable no entonces gracias ponselo chido cualquier cosa ahí déjenlo en los comentarios si viene resident evilverse cuando viene pues probablemente en unos días vale porque ya está pegui y ya se cumplió un año de hecho hoy es el primer aniversario de recién el village vale es de pronto vamos a ver a